James Cameron es el ecoterrorista más peligroso que existe en este mundo. A diferencia de jovencitos que creen que al arrojarle la sopa a pinturas reconocidas puedes crear conciencia sobre el costo de los alimentos y que de nada sirve el hecho de que vayas a proteger una pintura si se te va a acabar el mundo, pues llega James Cameron y hace una película taquillera y en lugar de darte sermones, te recuerda lo bonito de la naturaleza. Claro, en una película con entornos completamente artificiales como pasa con sus cintas de Avatar. ¿Qué tal? Pues arrancamos con esta entrega de recomendaciones, no sermones y como James Cameron ya saben a mí no me gusta echar choros así extremos para platicarles lo bueno, lo malo y lo feo. No, sí, les vamos a decir lo bueno, lo malo de una cinta. Si quieres evitarla, cuáles son las recomendaciones para ver o por qué no ver, por qué sí ver y bueno al final mi opinión. Entonces vamos a hacerlo de manera concreta, rápida, directa y vamos a arrancar por lo malo que tenemos con Avatar, The Way of Water, el camino del agua. Suena como otro tipo de Avatar, luego tendremos el camino de la tierra, del fuego, del viento, etc. Bueno, el del viento técnicamente ya lo tuvimos con la primera cinta, ¿no? Pero bueno, de entrada, si no te gustó la primera película de Avatar, si eres de los que se quejan amargamente de que no es nada original, hay es danza con lobos en el espacio con monos azules y dices que es puro show visual, que no tiene contexto, que no tiene contenido, que no tiene así sustancia, pues bueno, aléjate de esta cinta y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si Bardo es una cinta, por ejemplo, de Iñarrito exponenciado con Iñarrito a la N potencia, pues Avatar es lo mismo, pero con James Cameron en este caso, con esteroides también, ¿no? Y bonito 3D. Así que evítate el sufrimiento, mejor ahorrate unos pesitos, ya que en esta ocasión Cameron escucha todas las críticas que hubieron sobre sus primeras películas. ¿Y qué crees? Sí, les puse atención y voy a hacer dos veces aquello de lo que no les gustó y se los voy a echar en su cara porque es así como funciona el 3D, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo tienen, además de que tiene su sermón de tío hippie, ¿no? Que se quedó en Burning Man. Una segunda razón por la cual no deberías de ver Avatar, el camino del agua, porque es mala en algunas características, es que si eres de los que tienen mejiga estrecha o del club de la vieja escuela en el cual tú prefieres cosas así muy concretas, historias muy específicas, en donde todo se cuenta de una manera rápida y efectiva, pues esta cinta definitivamente no es para ti. La película dura de entrada más de tres horas y se toma su tiempo para ilustrarte y mostrarte distintas partes de este mundo de Pandora, que bueno, ya conocemos el mundo, pero no esta región, porque pues estamos hablando del mundo acuático y en realidad hay, por ejemplo, media hora que se está explorando ahí y no pasa mucho en particular, sino que te quedas así como que viendo ¡Ay, mira qué bonito! Los pesitos salen de la pantalla. Entonces, pues además, si tienes la vejiga estrecha y vas viendo muchas cosas con agua y el ruedito de agua, pues lo más probable es que quieras salir corriendo al baño. Entonces, evítala si estás en ese caso. Y finalmente, si eres uno de esos que creen que fervientemente que una buena película solo puede existir durando máximo 90 minutos y planteándote una historia en 24 cuadros por segundo de una manera muy tradicional, pues honestamente ni te le acerques. ¿Por qué? Porque tenemos el regreso del diabólico Doctor 3D, hasta tenemos escenas con frame rate variable, con múltiples cuadros en proyección, que creo que aquí en México, al menos la función que yo no vi, no pasa, aunque así se estaba anunciando y viendo en las carteleras no veía que algunos indicaran que estaba con high frame rate. Hay escenas que muchos van a decir que se ven como de videojuego precisamente porque la animación está pensada para que se vean más cuadros, no es en toda la película, solo en ciertas escenas, y están los amargados que van a decir ¡Ay, es que se ve como de videojuego, se ve como de historia británica! Entonces, pues, aléjense completamente. Además de que, ¿saben qué? Permítanme recordarles una cuestión bien específica. James Cameron, cuando estuvo trabajando con el guión de Avatar, que lo estuvo trabajando la par de Alita, la huerfanita, la Ángela Alita, pues resulta que literalmente se le ocurrió que esta película era un excelente demo reel de lo que pueden hacer en Digital Domain, un estudio de animación y de efectos visuales que él precisamente fundó. Entonces, pues, oye, ¿es un demo reel de animaciones? Sí, porque esa fue la idea original de... Pero bueno, son las razones por las cuales lo debes evitar. Lo bueno, cosas positivas en caso de que tú quieras ver y este tipo de historias te pueden llamar la atención. Y es que James Cameron hace como que una especie de lista de sus grandes éxitos de toda la historia, ¿no? Entonces, ¿quieres secuencias espectaculares de acción post-apocalíptica? Ahí las vas a encontrar. ¿Quieres aventuras subacuáticas con seres fabulosos? Ahí están. ¿Quieres la amenaza indestructible que regresa siendo capaz de derrotar a la muerte? Aquí la vas a encontrar. ¿Quieres secuencias de escape de un barco que se está hundiendo? Carajo, y no es spoiler, pero bueno, lo vas a encontrar aquí y no es precisamente un Titanic. James Cameron no solo se homenajea, sino que también usa todo su arsenal de recursos de todo lo que ha aprendido a lo largo de los años y lo combina de una manera muy efectiva en esta cinta. Otra razón por la cual creo que es buena es que el otrora rey del mundo no usa el CGI para hacer por computadora cosas que es más barato hacerlo por computadora que hacerlas en escena real. O sea, Marvel, Disney, los estoy viendo ustedes directamente. Lucas también. O sea, Lucas Films. Sino que aquí usa el CGI para crear mundos, cosas que no se pueden hacer en el entorno real. Él literalmente crea estos universos fantásticos. O sea, crea un mundo, crea todo esto, lo recrea a través de la animación de las herramientas digitales. Así de que, pues, ¿sabes qué? Puedo hacer lo que se me dé la gana. Quiero un eclipse en este momento. Aquí lo puedo fabricar. Entonces, también aprovecha para que tal vez historias más tradicionales, hay una de las más básicas, como la historia de un niño y su perro, que es una de las temáticas de repente más bonitas. Tenemos historias hasta con robots gigantes que tienen que ver con este juego de temáticas. Pues bueno, podrías contarla. Pero ¿qué pasa si en vez de que este niño se haga amigo de un perro, se hace amigo de una ballena gigante? Que, por cierto, esta ballena tiene estrés postraumático y sobrevivió a un conflicto armado. Claro, en vez de hacerlo en el terreno real, porque sería muy difícil castear a una ballena así, pues lo vas a encontrar con animación. Esto es lo que pasa cuando tienes suficiente tiempo y dinero. Nuevamente, Disney, te estoy viendo a ti. Y eso que Fox, bueno, 20 Center Studios, lo adquiriste. Y bueno, esta película viene de esa carga, ¿no? Finalmente, bueno, a pesar de que podamos decir, o que podamos decir los detractores, porque yo también me quejo de algunos puntos de la película, Avatar es una historia original por donde se le quiera ver. Ay, es que no es muy original porque está copiando otras cosas. No, Quick Query. O sea, no es algo que viene de franquicias, no es una adaptación de cómic, de un podcast, no es una adaptación de una serie de televisión, etcétera. Y claro, vamos a encontrar temáticas familiares, como una que ya les estaba mencionando. Y al final, esta cinta es una película de venganza. O sea, el vellano tiene una motivación muy directa. Es una película sobre la familia y es una fábula ecologista, igual que la primera, va por esa línea, ¿no? Y con todo y todo, el mundo de estos monos azules ha trascendido más de lo que los quejosos quisieran creer. Y a pesar de las limitantes que puede tener James Cameron como guionista o como escritor, sabe cómo crear personajes y ahora mundos, no únicamente personajes, sino que crea todo un mundo en donde cuenta las historias sin la necesidad de crear mundos interconectados de acá para acá para allá. Entonces, fabuloso. Pasamos finalmente a la sección de la opinión, porque ya me estoy alargando con esto y debo durar menos de 10 minutos. Es que hay un dicho en Hollywood, y yo creo que seguramente lo han escuchado, es de que nunca debes apostar en contra de James Cameron. En varias ocasiones he dicho que sus películas serían un fracaso, ya que a nadie le interesaría, por ejemplo, una historia de amor en un barco, ¿no? Que se va a hundir a final de cuentas. Ya sabes qué va a pasar, ¿no? O una película de gatos azules ecologistas, y menos la segunda parte de esta película de los gatos azules gigantes ecologistas, ¿no? Sin embargo, una y otra y otra vez, James Cameron demuestra que sabe cómo venderte una historia, aunque digan que es derivativa de otro lado, ¿no? Muestra por qué vale la pena tal vez ponerle atención a lo que está ocurriendo alrededor, crear sus propias versiones, y además muestra que pues vale madre lo que opine la crítica, ya que la emoción y la expectativa que logra despertar está por encima de los ejercicios huecos de cinito, que es como lo podrían catalogar. Me llamaba la atención porque hace poco, de hecho, tuve la oportunidad de verla este fin de semana. Disney estrenó una película que se llama Un Mundo Extraño. Y es curioso porque honestamente cuenta con los mismos elementos de la secuela de Avatar. Aquella la catalogaron de woke, gente que ni siquiera sabe qué significa eso, pero bueno, porque es una familia multirracial y que porque tenemos hasta un perrito lisiado y cosas así. Esto lo encuentras aquí, esto lo encuentras en Avatar. Me llamó mucho la atención porque hay vasos comunicantes, o sea, mismos elementos que se utilizan en una parte y en la otra. También tiene el juego de la conciencia ecológica, de que como todos somos parte de este gran ecosistema. Y se me hace curioso porque pasó como con el Disney haciendo su versión de Pinochet y luego llega Guillermo del Toro y les dice quítate que ahí te voy porque yo sí te voy a proponer algo. Lo mismo hizo James Cameron. Obviamente que él se tardó mucho más tiempo en desarrollar este proyecto. No, del Toro se tardó más tiempo. Fueron 15 años y la de Avatar fueron un poco más de 10 años, pero bueno. Y entonces pues estamos viendo cómo se muestra de una manera más efectiva. Muchas de las críticas que he visto y leído sobre esta cinta. Saludos a nuestros amigos como Silvestre López Portillo. Saludos. Por ejemplo, hizo crítica previo a esto y híjole mano, como que de repente se me figuraron que vieron otra película o no le estaban poniendo mucha atención a lo que está pasando, porque muchas de las quejas de lo que dicen que pasa o no pasa o las inconsistencias se explican de manera muy razonable dentro de la historia. Entonces hay detalles como con los que yo me quejo. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Spider y que cambia de van de bando de un lado al otro. Y de repente eso es claro, es para que avance la historia. Pero si te pones a analizar qué es lo que está ocurriendo, está bien justificado dentro de la historia. Que nos guste o no, no significa que es un defecto en el desarrollo del guión. Y hay que los personajes pueden o no pueden respirar. Ahí te lo están explicando. No es que necesariamente puedan respirar debajo del agua, sino que pueden, no sé, metabolizar de una mejor manera el líquido. Pero eso no significa que puedan estar por tiempo indefinido debajo del agua. Entonces, pues bueno, son cosas con las que se está jugando después. Y bueno, esto es todo por hoy. A nivel personal me gustó mucho. Sé que no es una película que a todo mundo le vaya a fascinar, por lo que ya mencioné acá. Pero al final de cuentas yo creo que es una recomendación. Y bueno, James Cameron, en este momento tenemos un registro de más de 430 millones de dólares. Y básicamente en un fin de semana recaudó más de lo que otras películas han logrado recaudar en toda su trayectoria. Y no hablo de Black Adam, que fue un flop, no tan flop, pero le fue mal. Pero pues honestamente recuerden que eso de apostar en contra de James Cameron pues no es precisamente efectivo. Vamos a ver si la película tiene piernas y dura más tiempo en cartelera para llegar a la meta. Y tal vez sea la única película pospandémica que supere los mil millones de dólares después de Top Gun. Eso lo vamos a ver. Pero bueno, eso es todo por hoy. Y pues la verdad yo hago estos videos porque necesito clics. Cuando hago mis análisis, como que nadie los ve. Pero si tú quieres ver algo más que sea como periodismo de análisis e investigación, tengo un video que publicé hace poco en nuestra sección de The Dailies. Por aquí te voy a dejar precisamente la liga para que lo puedas ver en el caso de que nos estés acompañando en video. Es el video más reciente y en ese hablo acerca de la muerte del Superman de Henry Cavill. También recuerda que si encontraste algo de valor en este video, pues puedes dar algo de valor a cambio en www.patreon.com. Diagonal, churros y palomitas. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!